...esfera para un trasplante de hígado y un paciente que le estábamos haciendo ahí hemos llamado el IPUCAI para que le hagan diagnóstico de muerte cerebral cuando los familiares se encontraron en la sala de espera ya habíamos llamado el IPUCAI porque se le había hablado y ellos estaban queriendo donar los órganos y ahí dijeron, ah no lo dejaron morir para sacarle el hígado que necesite el nene y no donar y eso son cuestiones pero totalmente irreal pero entonces, ¿qué sentido tiene dejar de morir una persona? no tiene ningún sentido no, no saca nada puede ser pero no es yo siempre doy el ejemplo de Corrientes por la importancia del equipo de salud Corrientes es una comunidad humilde sencilla y tenía 3 a 5 donantes por visión de vida cambié el equipo de salud y pasó a tener 30 donantes por visión de vida ¿se cambió la comunidad? no el equipo de salud trabajó adecuadamente la comunidad y además con instituciones de intermedio y todas las partes y después uno cruzaba el puente la resistencia y la resistencia tenía 8 donantes por visión de vida y no hay diferencia entre una comunidad entonces el tema del equipo de salud es muy importante usted estuvo hablando desde el punto de vista médico la pregunta mía es puntualmente ¿qué papel o qué rol juega la iglesia en todo esto? la iglesia ¿qué poca concientización de parte de la iglesia? la iglesia sacó un concilio tecano sacó una resolución no sé si era un nobar o una de esas sobre la aceptación y la promoción de la adoración de órganos porque es un gesto altruista que ayuda al propio todas las iglesias tienen la misma temática todas tienen por haber fallecido cabe la posibilidad de que otros sigan viviendo a través de la generosidad de uno que pida con sus ojos todas las iglesias están a favor las que no están a favor son las del medio oriente porque tienen un ritual de espera de 72 horas para esperar que se va a hacer espíritu es algo simbólico entonces lo que ellos trabajan mucho por ese motivo es con el donante de vida disculpen yo soy católico o etodoxo y bueno el funeral dura 48 horas y a los 40 días se vuelve a hacer otro funeral y bueno se considera un pecado mortal porque cuando se separaron las iglesias simplemente por eso no se llegó a un acuerdo a un concilio usted que ha hablado donde las iglesias de oriente son las iglesias católicas o ortodoxas la siriana la de Antioquía la de Edesia Moscú son todo eso puntualmente pero el Papa lo dijo claro las iglesias evangélicas también esto es y lo que sí me refería más a las religiones hindúas y no pero es el caso de los católicos que se fueran a parar sí pero no la iglesia no hemos tenido problemas porque está totalmente acordado con por ejemplo la iglesia católica lo acepta y lo promueve es más el judaísmo también le hablábamos de la iglesia tendría que ser uno de los preceptos nuestros y ser donantes de oriente de la iglesia es una una charla de nata gracia que está el trato ¿qué trabajo está para concilizar a las personas? a las personas bueno el trabajo que está haciendo se firmó un año pasado se firmó un convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y se hizo una lección a la ley nacional en donde se va a trabajar sobre la capacitación de los docentes para instalar la temática en el grado en la escuela la idea es no darles charla a los chicos que haya 70 80 chicos y uno se para como un loro y habla y habla y ustedes bueno ahora es la época de whatsapp y todo mandándose mensajitos permanentemente entonces lo que se quiere hacer es que se haga un trabajo en que el alumno en un grupo trabaje un tema sobre la oración otro sobre el trasplante y en realidad lo llevan a su domicilio y trabajan sus familias también entonces así es como se puede llegar al trabajo de la concentración para eso es un trabajo progresivo de capacitación a los docentes y después llevarlos pero ustedes son los que tienen que ser capacitados y después difusores muchas veces o acciones de atención primaria y de salud por ejemplo el dengue se trabaja sobre los alumnos que después los llevan a la casa en su época cuando fue el cólera se trabajaba sobre los alumnos para dar la medida higiénica y dietética a los padres y eso es clave del trabajo que hay en los adolescentes que son los emisores de estas noticias que son los emisores que son los emisores que son los emisores que son los emisores que son los emisores